El desdoblamiento de los aguinaldos particularmente entre la señora Presidenta de la Nación y el Gobernador de Buenos Aires por la asociación presidencial. Una pelea que se va a dar dentro de dos años, nosotros estamos como reyes. ¿Por qué la protesta enfrente del Banco Provincia, Miguel? Porque nosotros el día 6 tendríamos que estar acá cobrando nuestro aguinaldo completo. Nosotros no estamos protestando contra el banco, simplemente nos estamos manifestando en el lugar donde nos tendrían que pagar el aguinaldo. El gobernador pidió con presión a los gremios. El gobernador lo que tiene que hacer es gobernar y tiene que tener un hombre para reclamarle a la Nación la coparticipación federal y la restitución del fondo del conurbano. Porque ese dinero es de los bonaerenses y el por alcahuete del gobierno nacional se lo entregó a la Nación. Ahora le botó un impuestazo al campo para darle más fondos a la Nación. Entonces, como alcahuete que este tendría que poner lo que tiene que tener todo hombre para defender los intereses de todos los bonaerenses. Porque acá nos embromamos todos. Acá no hay seguridad, no hay educación, no hay salud. Porque los fondos de los bonaerenses se los come el gobierno nacional. Miguel, muy duro y muy claro en las apreciaciones. ¿Cómo sigue esto? Esto va a seguir hasta que nos paren el alineado completo. Todas las organizaciones sindicales que tenemos realmente conciencia del problema que estamos pasando, nos estamos uniendo. Aquí estamos junto con los trabajadores auxiliares de educación del sindicato Atec incluso desde una central sindical diferente, reclamando. Esto está ocurriendo en toda la provincia. Vamos a parar el día 5 y el 6 los docentes. Hoy están parando los compañeros auxiliares. Y la semana que viene también va a haber medidas de fuerza. Miguel, vemos compañeros también de la acera. Hay compañeros que trabajan en Marcos Paz y que se han unido a esta provincia. ¿Querés que le van a poder torcer el brazo al gobernador? Si el brazo no se lo escondió Mariotto, por ahí se lo podemos torcer. Es una vergüenza lo que está pasando en la provincia. Tenemos dos gobiernos y a uno de los gobiernos lo apoya el gobierno nacional. Entendemos que esto es insostenible. Creemos que sí, que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Y no nos importa si nos tenemos que llevar puestos a Scioli o a quien sea. Porque los trabajadores ya nos empezamos a levantar el 27. El 27 de junio. Y de ahora en adelante no nos paran. Miguel, por último. ¿Cómo sigue esto? ¿El viernes hay paro? Jueves y viernes. Jueves y viernes. Paro total de la docencia en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video